Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el fin. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el fin. Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta. Tengo que irse a la pala en chaga, no me no te haga, vete pa' acá tú eres clava. Me gusta porque eres malvada, ya estás operada y así no está la mirada. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el fin. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el fin. Tengo una noche a Medellín y te pago el fin. Tengo una noche a Medellín y te pago el fin. Mi iPhone suena Rintín. Me estoy llamando el dinero, fácil. Pues tengo mi D. Esa es hasta lo que busco, que guayeteo, fumoteo. Que yo me la robe y fomemos paliceo. A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el bellaqueo. Que yo me voy a hacer serio, a ti te gusta el guaracheo. Que si yo me enrejo y ahora mismo te volteo. Má, tú eres la única que sabe mis deseos. A ti yo no te bromeo. Baby, hablémoslo sin miedo. Desde hace tiempo que no te veo mami, quiero calmar este deseo. Dime si tú estás puesta pa' mí, quién los enemigos miran fuego. Llego a la disco vestido de Jordano y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de N.A. y una Ser Force One. Es rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso, lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a cuch. Calladito que ninguno se puede enterar. Tentándome como cuando la conocí. Me gaité contra la pared. Esta noche solo eres pa' mí. Tentándome como cuando la conocí. Me gaité contra la pared. Esta noche solo eres pa' mí. Le canto al oído, la beso en el cuello. Le aprieto la nalga, le jalo el cabello. Es una chimbita que vive en Medallo. Y en ese cuerpito yo dejé mi sello. Venía muchos días sin verte. Y hoy que te tengo de frente. No voy a perder la oportunidad. Llego a la disco vestido de Jordan. Y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de night y una Ser Force One. Es rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso, lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a push. Calladito que ninguno se cuente. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Friquito, una masa te nota. Le gustan los trillos cuando está en la nota. Si el novio no sirve, de una lo bota. Ay, wow. Mami, dime dónde debe resumir. Sé que te dejo te asumir. Y de una de pecho me es un bebé. Si quieres, te hago un bebé. Te traigo la plan B. Uf. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los dos mil escuchas R.V.D. Y ahora quieres perreo. Toda la noche en la pared. Te hecha si no se bebe. Mami, tú eres élite. No teme límite. Déjame hacerte lo que amerite y te levite. Dale, dale, escondite. No teme, arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo. Dame contenido. Ese culo es súper lo más seguido. Me paso jankando a ver si coincido. Ey. Y por fin estoy contigo. Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo. Quiero chingar, pero no quieren apilo. Ay, baby, tu sensualidad. Oh, 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 oh. Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad. Oh, 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 oh. De vez se sube la temperatura. Ay, baby, tu sensualidad. Oh, 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 oh. Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad. Oh, 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 oh. De vez se sube la temperatura. Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte. Respérame afuera, pa' si no llamarte. No traigas paraguas como quieras, va a mojarte. La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, pa' mojarte La temperatura está pa' calentarte Me tengo falla de aire, flotándome al celo Y yo pensando en ti, yo estoy a tu marcel Tú siempre estás mojada y yo que tengo sed Ay, dime qué vamos a hacer Me tengo falla de aire, flotándome al celo Y yo pensando en ti, yo estoy a tu marcel Tú siempre estás mojada y yo que tengo sed Ay, ay, ay Y ellas están buenas, pero tú estás mejor Trae peto y alcohol Por ti le picheo, la tengo en hall Y yo detrás de ti como un chambol Y si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo, como no es la Karol G Quieres perreo, no balada Tú eres una pichar, pero yo estoy puesta pa' la nueva entrada ¿Y qué, qué, qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas Ese culo es grande liga Que yo te lo vendía Ay, dime qué, qué, qué quieres hacer Yo hago lo que tú digas Picheale a tu amiga Ay, ay Porque tengo pal de bebé Explotándome al celo Y yo pensando en ti Yo estoy a tu marcel Tú siempre estás mojada y yo que tengo sed Ay, dime qué vamos a hacer Que tengo pal de bebé Explotándome al celo Y yo pensando en ti Yo estoy a tu marcel Tú siempre estás mojada y yo que tengo sed Ay, ay, ay Yo sé que no eres fan de romanticismo Y que estás cansada de que estos cabrones te digan lo mismo Moviendo el booty no se va de ritmo Punto 10 En la cama va a haber un cismo Quiero jalarte ese pelito rubio Y darte en cuatro el cuatro de julio Mañana tengo examen Pero tú lo sabes Que si me llamas me estudio Mami, concélleme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perreo se empieza No sales de mi cabeza Mami, concélleme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perreo se empieza No sales de mi cabeza, ey Y to' los culos de mía Me aplatándome al celo Y yo pensando en ti Yo estoy a tu marcel Tú siempre estás mojada Y yo que tengo sed Eh, ay, dime que vamos a hacer Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie me la consigo Y estos gritos me han molido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas Tú eres la cierta Tú eres la cierta Tú eres la cierta Tú eres la cierta Tú eres una aventura Tú no te desnudas La ganas de tenerla Ya no pude Tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude En la pantalla Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bella queda No combina siempre Que tú y yo nos vemos Ni vuestras el ambiente Donde sea Nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola No es forma Te evita la situación Donde siempre terminamos Sin ropa No te conformes Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan Que sabes que tengo a otra Yo tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana se espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te den un mar Dime cómo hacemos Si tú me deseas Yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿Ti qué vas a hacer? Así que come un depo Que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso Que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreito pa' ver Ya que es pegadito en la pared Y no te vayas a envolver Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres perrear Y yo quiero partirte Coge los chistes Y así conmigo Tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo yo saber lo que me hiciste Coge los chistes Y así conmigo Tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo yo saber lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso Que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreito pa' ver Sé que es pegadito en la pared Sé que soy alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Saoco papi, saoco Saoco papi, saoco Saoco papi, saoco Saoco papi, saoco Ya, 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 ya Ya está pidiendo que le funde el foco Saoco papi, saoco Ella se la besa y con limón la tocó. Está ojo papi, está ojo. Dale más shorty, ya activa tu el story. Papi, ¿quién tú eres? Tabi, tabi, moni, moni. El flow aquí le rompe bocina. Esa sopa te envoya, Chima lo cocina. Bum, bum, tiene saborito a la tina. Lo que es que le suelta la crema de avena. Ella está aquí siempre que rompe la buena. Sabe que en el chima no suena. Dolly, U. Moody, vení, tómate aquel covejito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Vente de salir, ven, yo quiero un cantito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Mami, ven, quédate con mi caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Vente de salir, ven, yo quiero un cantito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. La cama está buscando que le suelta el foco. Tabi, papi, tabi. Ella se la besa y con limón la tocó. Tabi, papi, tabi. La banda está pidiendo que le suelta el foco. Saoco, papi, saoco. Ella se la besa y con limón la tocó. Saoco, papi, saoco. La banda está buscando que le suelta el foco. Saoco, papi, saoco. Ella se la besa y con limón la tocó. Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas. Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas. Métela con cintura, mami, dale movimiento. Métela con cintura, mami, dale movimiento. Rompe rodillas, rompe rodillas, rompe rodillas, mami, dale movimiento. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si dan las ocho, recoge los motetes. Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que patea como la nueve. De la mía que lo que, mami dime a ver, como tú te mueves, hay que darte un diez. Esto es pa' que goce, pa' que cambie voce, está prendida en fuego, llama al nueve once. Y ella que me roce, tu humor en las voces, que te pones sata, después de las doce. Tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un viernes trece. En el dos mil catorce, tenía quince, ahora tiene veinte y fuma cince. Se habla de perreo, yo soy el rey, y ahora vale treinta mil un dieciséis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mi cinco jones lo que diga la ley, soy la ficha, el blanco el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mi cinco jones lo que diga la ley, soy la ficha, el blanco el doble seis. No tengo problemático, ni matemático, multiplico jenes y no soy asiático. Yo soy el que recta, tu piquete básico, y el reggaetro, que te suma a otro clásico. Ay, hace mucho que no te había visto, si dices que no, pues no te insisto, pero tengo que decirte. Hoy te veo diferente, no sé por qué, por fin te tengo de pronto, dime tú lo que. Ay, 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 yo ando solito y tú no andas con él, tranquila que yo no quiero volver, yo solo quiero. Ay, 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 baby lo nuestro fue algo bonito, yo me acuerdo, tú y yo de chamaquito, si rompo el hielo, después yo lo derrito. Tú estás fría como Denver, porque extrañas a Canelo, te pillo contra la cuerda y te chucanelo, baby no estás en Carlos, pero es la Melo, yo sé que estás con él, pero no me das celo. Ahora veo que ese culo está más grande que ayer, todavía tengo tu foto guardada en el cel, a veces pienso lo que pudo ser. Pa' que te enamores, tú tienes al otro, baby, ahora te voy a dar como se supone, esto lo vamos a revivir. Pa' que te enamores, tú tienes al otro, baby, ahora te voy a dar como se supone, esto lo vamos a revivir. Hoy te veo diferente, no sé por qué, por fin te tengo de frente, dime qué es lo que, ay, ay, yo andas solito y tú no andas con él, tranquila que yo no quiero volver, yo solo quiero alargar, las gracias por ultima, yo solo quiero. Party, 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 party Se miró al espejo y vio que está buenota Vio que está buenota y quiere perrear y coger una nota Yo te asusté a sanar gopa cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras y perreártela la noche entera Solo en la cartera, nos fuimos sin que nadie viera Baby que afrenta, tú quieres condo y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay y encima de mi bicho es que te quiere sentar No tengo el tata sentimental, uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Dice que está soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Raúl Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo cana, bebiendo champán Mañana te compro un tecan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy pa' todo, tú te apuestas y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el after Party 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 Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Y a John Agu ni le llego, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Y a John Agu ni le llego, aunque sé que no me busquen en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa Si tú me pruebas a casa, te acercaron y te abrazas Y a los dos por tocarte, pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier outfit la aparta, mami, tú eres aparta La chary tiene un culo bien grande, eh, la que está demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mí estoy Y subiste una pa' mí Yo que me llevo a dormir, ey, en la disco de las mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Que a John Agu ni le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, de banco, un millón de pesos Toda la noche, arrodillado a Dios, le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Empezar en ti Yo no soy una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Con los días que te eras pa' jugar Que no te podías enamorar Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes de dejar igual Mami, somos polo positivo y negativo A la flecha de Cupido siempre me lo esquivo Tenemos secreto, guarda buena en archivo Yo va a ver confianza si contigo convivo Baby Está calentándote, yo calentándome Y tú dices que tú eres brava Pero a veces te me quitas Y vuelvo y me citas Pero yo no soy el hombre que necesitas Yo no voy con labia No, tú sabías La que había, baby Mientras manzano en mi área No, no me digas Que te enamoraste de mí Yo no voy con labia No, tú sabías La que había, baby El romanzano en mi área No, no me digas Que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes de dejar igual Me pego en la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes de dejar igual No te dejes de dejar igual No te dejes de dejar igual Me pego en la santa, el perreo te encanta No tuve que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores Baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones A la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, es lo que me hiciste Si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que esta voz del celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué En lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' Llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar Acabo del celular Que en lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va se va Conmigo no te equivoqué En lo tóxico que eres No te quiero ver más Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tu no te dé hambre Si tu no quiero colon Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Tú estás dura sin ir al jean, la con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pides el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llamé pa' verte La jipa está arrebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas de verte, no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdos me persigues Porque es como tú, baby, hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Como doble, dale paleta Poligado en la uni, era leta Con la suela, los pacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' el mule, explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo... Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Pa' caparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos, a ninguno perdono Este booty se va a tren en eso sin darle promo Acabamos desde los 16 Este chamaquita rompiendo la ley Este me ha explotado, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Dando vueltas en un maquinón Cristales de 5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Cristales de 5 en un capsulón Me aburrí de la jupeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, puesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando uno en Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea, yo la pasto Mi hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te cuentan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran, pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotado, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdad es la bichota, papi Y la tóxida What you gonna do? Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me tratas feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste Y en mi corazón no te regas Se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu bueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam Cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba, ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ sube el ojo, sube el ojo Esa música me encanta DJ sube el ojo, sube el ojo Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Taba con alguien, pero ya estoy free Taba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Pa' la secca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Papi, nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Pa' la secca, algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Taba con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, estoy a poder asar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te hago con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te hago con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo